Hola Patriotas, bienvenidos a este tu canal de noticias del momento, que es el medio para mantenerte enterado de todo el acontecer de Estados Unidos. No olvides dejarme siempre tu comentario, los leemos todos. Dios bendiga a los Estados Unidos de América y nos bendiga a todos. Propuesta de Joe Biden a Rusia. Según nos informaron, el gobierno ruso señaló que Washington condicionó las conversaciones con Moscú a la retirada total de las fuerzas rusas de todo el territorio ucraniano y destacó que rechazan esta propuesta. El presidente estadounidense, Joe Biden, afirmó este jueves que está dispuesto a hablar con su homólogo ruso, Vladimir Putin, pero solo para acabar el conflicto en Ucrania. El mandatario estadounidense recalcó que Putin ha errado en todos sus cálculos efectuados hasta ahora y al pensar que iba a ser recibido con los brazos abiertos por las partes rusoparlantes de Ucrania. La pregunta es, ¿cómo va a salir de la circunstancia en la que se ha metido? Estoy dispuesto si quiere hablar, añadió en esa comparecencia. Asimismo, Estados Unidos no está dispuesto a reconocer los nuevos territorios rusos, anexionados en septiembre pasado, y esto dificulta la posibilidad del diálogo con Rusia, declaró hoy el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Y claro, esto dificulta considerablemente la búsqueda de cualquier denominador común que posibilitaría un debate conjunto, afirmó en rueda de prensa, al comentar las declaraciones hechas la víspera por el presidente de Estados Unidos. Estoy dispuesto a hablar con Putin si decide que está preparado para buscar formas de acabar con el conflicto, afirmó en una rueda de prensa en la Casa Blanca junto al mandatario francés, Emmanuel Macron. Biden dijo que esa conversación con Putin ocurriría, hipotéticamente, en consultas con Francia y el resto de sus aliados de la OTAN. Pero hasta ahora, según señaló, el líder ruso no ha mostrado señales que faciliten ese intercambio. Mientras tanto, creo que es absolutamente decisivo, tal y como ha dicho Macron, que apoyemos a la población ucraniana, agregó. Peskov señaló que, de hecho, Washington condicionó el diálogo con Moscú a la retirada total de las fuerzas rusas de todo el territorio ucraniano, y destacó que el Kremlin rechaza esta propuesta. Y dime qué opinas tú. Déjame leer tu comentario a esta noticia. Dios te bendiga.